Estela Maris Espina Me llamo Estela Maris Espina y tengo 35 años. El hecho de tener una nueva casa me genera una emoción enorme. No se puede explicar con palabras lo que uno siente porque es el sueño de toda mi vida tener mi casa para mis hijos. Y hoy en día donde vivo no tenemos agua corriente. Entonces abrir una canilla y tener agua debe ser algo increíble. No, muy emocionante. Para mí es como que no me imagino ese día al entrar. Es como que yo sé que tengo la casa pero es como que no caigo todavía. Pero feliz. Feliz por ellos. Porque esto es para ellos, para mis hijos. Mis hijos son mi única razón de vivir. Seguir adelante por ellos y disfrutarla. Disfrutarla y cuidarla. Y que entre todos los vecinos hagamos el mejor barrio. El mejor barrio. El mejor barrio. El mejor barrio. Gracias por ver el video.